Con total satisfacción, la Secretaría de Cultura de Caldas ha publicado el listado de los 63 acreedores del Programa Departamental de Estímulos para el Arte y la Cultura de Caldas 2021, que para esta versión, en ocho áreas artísticas y cuatro líneas estratégicas, entrega una bolsa de 415 millones de pesos, que se convierte en la máxima premiación que el gobierno entrega a sus artistas y gestores culturales. Un grupo de 21 jurados, distribuidos en siete áreas, hicieron la selección, revisaron minuciosamente, detalladamente, el cumplimiento de los requisitos, la idoneidad, la experiencia de quienes se postularon, el material que nos suministraron para calificar y de esta manera felicitamos a los 63 ganadores que hacen parte del Programa de Estímulos y que disfruten de su premio.